Que onda banda, hoy les vengo a dar un mini especial de navidad re improvisado pa' ustedes. Si se preguntan el cambio de nombre solo será hasta el 26 así que no se alarmen y todos se me tranquilizan que vamos a retomar las malvinas un día de estos porque no quiero que se arme desmadre estas fiestas y todas esas weas. Les quiero decir que muchas gracias a todos los 479 subs que me apoyan, además tengo que darles unos avisos. El primero, en mi server de Discord voy a dar un tipo de canastas navideñas, que más bien serían regalos, la información las daré en mi server de Discord. El segundo aviso es que el episodio piloto de mi serie entrevistas al sujeto. Historias del Sizenverse se queda retrasado o cancelado, los motivos son que no tengo las suficientes imágenes para hacer el proyecto si alguien me quiere ayudar en los dibujos dígamelo por privado. El tercer aviso es que, ¿se acuerdan del vídeo o explicación de los Dragonzaurios del Sizenverse? Bueno pienso retomar esa sección y para participar en siguientes capítulos de esa sección, deberán decirme la historia de su ocio o lo que sea, privado o públicamente, biblia o corto no importa y los vídeos y imágenes que voy a usar. El cuarto aviso es que si quieren pueden decir, ¿qué bicho del Sizenverse o Kaijuverso dibujo para una próxima ocasión? Si se empiezan a preguntarse por sus dibujos o que no veo sus vídeos es que estoy pasando la navidad con la familia y el 25 no subiré un vídeo, espero que me entiendan. Pero ya porque el vídeo se me pone largo, les deseo una feliz navidad a todos, pásenla con su familia y si sos un chabón edgy con falta de atención pásalo con tu novia de Roblox. Felices cuascuas navideñas y, adiós. 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 Te quedaste a este punto del video, felicidades, ya no se porque hice esta parte del video, ahora, adios.